¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la figura de Beetle perteneciente a la Marvel Legends Series Build a Figure Absorbing Man, la cual como ya hemos mencionado fue lanzada al mercado en el mes de enero de 2016 en los Estados Unidos y de manera extremadamente limitada a finales del mes de marzo en nuestro país. En lo que se refiere al empaque, es extremadamente similar al de la figura de Venom de esta misma serie que reseñamos previamente en el canal, pero con las diferencias obvias. Primero que nada, el nombre de la pieza cambia. En esta ocasión es genérico y dice Superior Force of Spider-Man únicamente en inglés. Por este motivo, la ilustración del costado derecho de la caja le pertenece a ella, mientras que la del lado izquierdo le pertenece a Speed Demon, quien es su cambio sobre de la marcha. Y en lo que respecta a la parte de atrás y como ya es costumbre, encontramos una fotografía retocada de ambas figuras acompañada de sus respectivos nombres, así como de una descripción genérica de los personajes a los cuales representan en cuatro idiomas diferentes. Por lo demás, son iguales. Bueno, pues sin más que agregar entonces, vamos a extraer a la figura del empaque para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien, ya tenemos aquí a Beetle fuera del empaque, o New Beetle o Lady Beetle, como quiera que deseen llamarla. Dentro de la sección de comentarios generales, esta es la primera vez que se produce una figura del personaje dentro de la colección Marvel Legends, teniendo como único antecedente en esta escala a la que produjo Toivis en el año 2005 dentro de la colección Spider-Man Classics, quien si bien se trató también de una dama de nombre Leila Davis, quien fuese la sucesora de Abner Jenkins, el escarabajo original, su monstruoso aspecto y tamaño no lo reflejaba en lo absoluto. Esta pieza, sin embargo, se diseñó en base al delicado y atractivo aspecto que tiene el tercer Beetle, cuyo nombre real es Janice Lincoln, la hija del famoso criminal conocido como Tombstone. Por lo que Hasbro atinadamente decidió reutilizar las alas, los brazos y las piernas de la figura de Wasp de la Build a Figure Collection de Ultron, agregando una cabeza, un torso y unas manos nuevas. En su fabricación se empleó plástico de color rosado translúcido para las alas, morado metálico para los antebrazos, las manos, la parte inferior del torso, los muslos, las pantorrillas y los pies, y plástico de color verde oscuro para la cabeza, el torso superior, la mitad superior de sus brazos y las articulaciones de las ingles. En cuanto al acabado general, como en el caso de las anteriores figuras que ya reseñamos de la Wave, no tiene ningún wash o dry brush para resaltar el esculpido o dar contraste al uniforme, aunque el brillo natural del plástico con el que fue moldeada le da un toque bastante atractivo. Y en lo que se refiere a sus detalles específicos, pues son en realidad muy pocos pero bastante efectivos. El tercio superior de sus muslos fue pintado de color verde oscuro para igualar el de las articulaciones de las ingles y simular así el extremo superior de sus botas, lo mismo que el extremo inferior de sus glúteos. Mientras que en la parte superior de sus brazos se usó pintura de color morado metálico para simular el extremo de sus guantes, así como para cubrir su bustier, el cual está moldeado en alto relieve. Y en cuanto a la cabeza, al igual que sucede con Spider-Wen, esta fue muy bien moldeada para simular las finas facciones de una dama debajo de una máscara con el ceño ligeramente fruncido. Y su antifaz está pintado también de color morado metálico con los ojos sólidos de color amarillo, que por cierto, al menos en este ejemplar y a ojo desnudo, las aplicaciones de pintura se ven bastante limpias. En cuanto a su articulación, Beetle tiene una doble esférica en el cuello, su cabeza se puede girar 360 grados, se puede inclinar hacia adelante hasta que la barbilla toque el cuello y hacia atrás hasta ahí, y eso sí prácticamente no tiene juego lateral. Articulaciones dobles en los hombros que nos permiten ceñir los brazos al cuerpo hasta ahí, girarlos 360 grados y levantarlos lateralmente hasta lograr la horizontal. Articulación doble en el codo que nos permite girar el antebrazo totalmente y flexionar el brazo nada más hasta ahí. Y articulaciones dobles en las muñecas que nos dejan girar completamente las manos, flexionarlas hacia adentro hasta ahí y hacia afuera un poco más hasta ahí. Articulación de bola en la mitad del torso que nos permite girar ahí con cuidado la parte superior 360 grados, inclinarla hacia la derecha hasta ahí, hacia la izquierda hasta ahí, hacia adelante prácticamente nada y hacia atrás hasta ahí. Articulaciones dobles en las ingles que nos permiten hacer un split bastante limitado, levantar la pierna hacia adelante hasta ahí hasta lograr la horizontal y hacia atrás un poquitito nada más. Articulación sencilla en la parte superior del muslo que nos permite girar el resto de la pierna totalmente, doble en la rodilla que nos permite hacer una excelente flexión y doble de pivote en el tobillo que nos permite hacer una perfecta punta, un talón más corto y también tiene un muy buen juego lateral. Y en cuanto a sus alas, pues como ya dijimos, son las mismas que las de Wasp, nada más que estas son rosadas y además el poste articulado que tienen en la punta se moldeó utilizando no este plástico, sino el del torso superior. Y como ya sabemos, pues el postecito se incrusta en las bases que tiene la figura en la espalda para crear una articulación doble que nos va a permitir girar las alas 360 grados en un eje y 180 en otro. E inclusive el ala más pequeña, también como ya sabemos, pues tiene una articulación sencilla en la punta que nos va a permitir girarla 360 grados en un eje o incluso se pueden retirar. Y en cuanto a la pieza de la Build-A-Figure, Beetle viene acompañada de la pierna derecha de Absorbing Man, la cual reseñaremos a detalle más adelante cuando ensamblemos a la BAF y como accesorios no trae absolutamente nada. Y bueno, pues ya para finalizar, me da la impresión de que esta será una de las figuras de la Wave que estará destinada a calentar los anaqueles de las tiendas durante algún tiempo, si es que algún día resulta en esta colección en las tiendas, claro está. Pero para ser honesto, creo que será de manera injusta ya que no es una mala pieza en lo absoluto. Considero que al igual que Whirlwind de la serie de Red Skull fue una grata sorpresa y espero que eventualmente los coleccionistas le hagan justicia. Eso sí, si no les urge armar la Build-A-Figure y andan cortos de presupuesto, pues yo les recomendaría que la dejaran para el último con la esperanza de adquirir la rebajada en un par de meses más. Por mi parte es todo. Espero sinceramente que este video haya sido de su agrado y que les sea de utilidad, en cuyo caso les agradecemos infinitamente que lo compartan así como sus pulgares arriba. Les recordamos suscribirse a nuestro canal haciendo clic en el botón que aparece en pantalla, así como visitarnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram y seguirnos también en Twitter. Para su mayor comodidad incluimos ligas a todos nuestros sitios alternos en la descripción del video. Que estén bien y hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!